¿Cómo va gente? Acá Renzo, cantante de Jericó, quiero extenderle el fuerte abrazo a Gustavo y a toda la gente que hace las sombras del ayer, gracias por difundir nuestro arte y el de tantas bandas, amigas y colegas, sosteniendo la movida y la cultura pesada. Un gran abrazo. 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 Un gran abrazo.